El gobernador del departamento de Arauca, Renzo Martínez y el alcalde del municipio de Fortúl firmaron un convenio para construir el alcantarillado pluvial en esa localidad. Este es un gran problema que siempre ha tenido el municipio de Fortúl y con estos recursos que ha chignado la gobernación de Arauca en la temporada invernal, pues los habitantes se quitarán ese dolor de cabeza de que se inundan las calles y también las viviendas. Junto al alcalde del municipio de Fortúl, el profe Freddy García, la diputada Maricel, presidenta de la asamblea departamental, la diputada María Isabel, también líder del municipio de Fortúl, nuestro secretario de planeación departamental Germán León y nuestra secretaria de infraestructura departamental, la ingeniera Dariana Manosalva. Hoy nos encontramos aquí desde el despacho. Hemos citado al señor alcalde del municipio de Fortúl para darle buenas noticias al municipio de Fortúl. Acabamos de firmar el acto administrativo a través del cual se prioriza, se viabiliza y se aprueba y se transfieren los recursos para ejecutar un proyecto, el más importante que hemos priorizado para el municipio de Fortúl. Recuerdo cuando estuve allí en el municipio de Fortúl por primera vez en el barrio La Libertad, que me acompañaron los líderes y me manifestaron que el principal problema que tenía el área urbana en el municipio de Fortúl era el manejo de las aguas lluvias, que cada año la preocupación más grande es enfrentarse a las inundaciones que causa el desbordamiento de las aguas lluvias. Por eso este proyecto muy importante va a resolver el problema de canalización de las aguas lluvias en el área urbana del municipio de Fortúl, es decir, que consiste en la construcción del alcantarillado pluvial del área urbana del municipio de Fortúl y como parte también de este proyecto se pavimentan 24 cuadras del área urbana del municipio de Fortúl, beneficiando a todas las familias del área urbana, 2.500 familias que se van a beneficiar con una inversión de 19.306 millones de pesos aproximadamente. Celebramos estas buenas noticias, alcalde, le estamos cumpliendo al municipio de Fortúl de la mano de la Asamblea Departamental, gracias a nuestro equipo técnico desde la Secretaría de Infraestructura y desde la Secretaría de Planeación, que han hecho posible que estos recursos hoy se estén aprobando en beneficio de la mayoría de las familias cuya prioridad era esta, la construcción de ese alcantarillado de aguas lluvias y la pavimentación de gran parte del área urbana que estaba sin pavimentar. Así que, alcalde, le recomendamos de manera especial que estas actividades se ejecuten de la mejor manera y que muy pronto podamos ir a visitar al municipio de Fortúl y celebrar con alegría de las acciones, de los resultados que estamos generando. ¡Gracias!